La falta de prevención, atención, detención, búsqueda y reparación del daño, aunada a la presencia del crimen organizado, ha contribuido en el incremento de las desapariciones en Jalisco. De acuerdo al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Secretaría de Gobernación, al 28 de septiembre, 15.032 personas en Jalisco están desaparecidas, pero el Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparición, CISOBIT, del gobierno de Jalisco, señala que al 31 de agosto, 13.634 personas estaban desaparecidas, es decir, una diferencia de 1.398. Sin embargo, y a pesar de esta disparidad, y que de acuerdo a los datos de organismos civiles, el número de desaparecidos podría ser tres veces mayor, debido a la llamada cifra negra. Por ello, este fenómeno delictivo ha ido creciendo no solamente en Jalisco, que ocupa el primer lugar en el país, sino en todo México. Javier Perlasca Chávez, primer visitador general de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, detalla que el fenómeno de desaparición ya sea forzada, es decir, por la participación u omisión de autoridades o la perpetrada por civiles, es multifacético, pero la falta de prevención, atención, detención, búsqueda y reparación del daño, aunada a la presencia del crimen organizado, ha contribuido a su incremento. Por eso hemos solicitado que se dote de mayores recursos, tanto humanos como materiales, tecnológicos, equipamiento, más investigadores, más agencias del ministerio público, a las comisiones de búsqueda, el apoyo y asistencia a las víctimas, a los familiares, etcétera. Ahora creemos que vamos a mejorar, porque la realidad ahí están los reportes y los registros nacionales y estatales de las personas que han sido reportadas o denunciadas su desaparición. Agrégale ahí a la famosa cifra negra que por varios factores no se denuncia, no se reporta la desaparición de una persona. Para el primer visitador general de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, es necesario trabajar de manera conjunta, sociedad, gobierno y organismos descentralizados, a efecto de poder atender esta problemática que calificó de preocupante. Hacer propuestas de cambios de prácticas administrativas o de políticas públicas que tiendan a prevenir, por un lado, y enfrentar de mejor manera con datos ya más certeros este tema, porque si las cifras son dispares o contradictorias o con indicadores que no están homologados, pues cada quien va a estar hablando de diferentes números. El hecho es que ahí están las denuncias, ahí están las noticias que ustedes los medios impunden todos los días, ahí están los registros, y por el lado que lo quieran ver, pues es una situación preocupante. Aunado a esta discordancia entre gobiernos, organismos y sociedad civil organizada, la impunidad juega un rol muy importante en el crecimiento de este fenómeno, añade Javier Perlasca. En la medida que no se sanciona, que no es punible, en este caso estos delitos, estos dos delitos, pues lo único que hace es alentar, ¿verdad?, que se sigan cometiendo. La persona que comete un delito y no es sancionado, no es penalmente responsable, conforme a nuestro sistema jurídico, pues lo ven como un aliciente, ¿verdad?, no pasa nada, y eso es lo que provoca la impunidad. Por tal razón, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco abre sus puertas para poder apoyar y contribuir en la búsqueda de soluciones que logren la disminución de este fenómeno delictivo. Como tú sabes, es uno de los temas prioritarios para la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para la nueva presidenta atender estos temas. Es un problema, como bien lo sabes, no solo local, nacional, hay muchísimas víctimas, y por tanto tenemos las puertas abiertas para cualquier apoyo, ayuda en el ámbito de nuestras competencias y capacidades para quien quiera acudir, aquí será bienvenido. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.